¡Bienvenidos a Soy Abundancia! Si quieres estar en contacto conmigo, escanea el código QR que aparece aquí abajo, mándame un texto, un audio de WhatsApp, también en Facebook, en nuestra página de Soy Abundancia, con el Príncipe de los Sueños. Sígueme en Instagram, arroba Príncipe de los Sueños, oficial. ¡Ahora sí! Aries, llegas finalmente a este ombligo de semana muy sensible. Cuidado con esas energías. Urano cambia tu estado de ánimo y te pone positivo e inspiracional. Superas el pasado, superas las heridas, aceptas con amor lo que te llega. El pasado, como siempre te digo, se acepta, no se lamenta. Tauro, las grandes ofertas en tus objetos del deseo serán difíciles de resistir. Neptuno, el maestro de la confusión, te deja el dilema de gastar o no gastar. Haz caso a tus sextos sentidos. Podría fallarte la Internet, pero nunca. Tu intuición, Géminis, tu dualidad, tu intelecto te ayuda a abrirte a un mejor futuro. Llegan ideas innovadoras a tu mente que inspiran a hacer cosas maravillosas con lo que tienes a mano. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¡Cáncer! Como buen signo de agua, exageras, engrandeces tus sentimientos, tus emociones. Bien, cualquier palabra, música o un objeto despiertan en ti recuerdos del pasado. ¡Cuidado! No eches a perder el presente recordando un pasado que no tiene futuro. Yo, Leo, la luna en acuario hará que subestimes lo que quieres de ti para ti. Que te sientas inútil o no amado. Confía en tus valores internos. De lo contrario, las expresiones externas te harán mucho daño. ¡Quierete! Virgo, la energía de Marte te pone algo explosivo. Dale su espacio a esa persona que te interesa. No apures la relación. Cuando es para ti será. Cuando no, saldrá de tu vida. Si no te va a ayudar a volar, que despeje la pista. Mi Libra, ese don que tienes de servir y ayudar a hacer bien a la gente provoca que te busquen pidiendo orientación. No te contamines con esta gente inestable e insegura. Asumes una posición de vida muy positiva. Una actitud positiva siempre atrae buena suerte. Scorpio, Venus, el planeta del amor y la sensualidad, pero también del dinero. Te alerta sobre cómo invertir o gastar o controlar tus ingresos. Si sales de paseo con tu familia o tus amigos, no te emociones de más. Compra con prudencia, disciplina, orden y confianza. Todo lo hace posible. Sagitario, llegan sorpresas a tu casa del romance. ¿Quién menos te imaginas? Te declara su amor. Nada de complacer a otros, por favor, te lo pido. Hoy quiero que te complazcas a ti mismo. Es momento de lanzarte a escalar más alto. Piensa en ti, luego en ti y por último en ti. Tapricornio, me rejurio. Origina diferencias y tensiones familiares. No creas en todo lo que se dice. Busca la verdad antes de llegar a conclusiones. Inesperadamente te involucras en actividades deportivas con gente joven. Lo inesperado cambia tu vida. Acuario, día para no aburrirse. Reuniones, familiares, visitas, sorpresas. Pon un toque de magia a tu vida. Plutón te da una sacudida energética en el área sentimental y harás cambios bastante dramáticos. Quiero que camines hacia el futuro. Pisces, la sexta casa de la rutina te invita a salir de ella. Intenta hacer algo diferente. Prueba con algo muy simple pero muy útil. Quédate en casa y haz que tu mente se escape a través de la lectura. Para viajar lejos, no necesitas nada más como nave que un buen libro. Este fue el mensaje de los astros. Te deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino. Y hagas lo que hagas. Hazlo con brillo. Cada vez somos más en la comunidad de los sueños. Y te agradezco todos los mensajes, así como el de Arturo Cardoso, que escucharemos a continuación. Hola, Príncipe, gracias por escucharnos. Me encanta tu programa y quiero preguntarte algo. ¿Puedes decirme qué significa soñar con que se te caigan los dientes? Este es uno de los sueños más comunes. Y, bueno, más perturbadores, ¿verdad? Quien sueña que se te caen los dientes realmente es algo muy real y te llega a despertar agitado y llorando. Los dientes, por su fortaleza y estabilidad, están relacionados con la postura corporal, la nutrición, el equilibrio energético. La etapa en que se nos caen los dientes es la infancia, por lo que indica que hay un dolor, un vacío, algo que aún no está resuelto de tu niñez. Aunque soñar con la caída de los dientes superiores está asociado con el dolor o la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte. Muchas veces solo nos habla de ansiedad y la falta de protección y seguridad. Hemos llegado al final del programa. Si quieres recibir una lluvia de bendiciones, repite conmigo el decreto del día. Agradezco con humildad y amor toda la abundancia que llega a mí. Te espero mañana. Y recuerda, soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!